Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Siguiendo con las adicciones y los abusos y después con los videos, tenemos hoy al gran asesino del siglo XX y posiblemente del siglo XXI. Este es el tabaco. Vamos a analizar de nuevo cuáles son sus principios fisiológicos, cómo se consume, quién lo consume y quién se vuelve adicto y por último cómo sea el tratamiento y si tiene o no algún uso médico. El día de hoy, entonces, toca revisar el infame tabaco, esta de las drogas más consumidas en la actualidad. Entonces, ¿qué es el tabaco? El tabaco es un producto obtenido de la planta nicotiana Tabacum. Hay otras subespecies, igual que pasaba con el cannabis. Sin embargo, esta es la más importante. Aquí tenemos la bonita planta que está floreciendo, bastante linda. Ahora, de esta planta, entre el 1 y el 12%, dependiendo de cómo se cultiva y en qué región, entre el 1 y el 12% va a ser nicotina. ¿Por qué esto es importante? Debido a que, como veremos más adelante, la nicotina es el principal factor o el principal químico que genera adicción en el tabaco y, por lo tanto, lo hace un problema de salud tan importante. Ahora, ¿cuál es la historia de esta planta? Su consumo, igual que el de la cannabis, es muy, muy antiguo. Ha crecido y lo hemos cultivado a través de nuestra historia. De manera que hace 8000 años ya había registro de que se consumía en diferentes poblaciones y con diferentes usos. Esta es una planta que es autóctona o es proveniente de América, de manera que aquí en América es donde más la hemos consumido. Ya desde hace miles de años se fumaba, se inhalaba o se masticaba con diferentes propósitos. Por ejemplo, la gente que trabajaba en el campo la mascaba o la inhalaba para tener más energía y que no les diera hambre en la jornada. Los chamanes, por ejemplo, también la utilizaban con fines ceremoniales o religiosos. Cuando tú lo administras a dosis altas puede generar convulsiones, puede generar alucinaciones. Entonces los chamanes lo usaban para generar experiencias religiosas ni comunicarse de esa manera con los dioses. Y también los curanderos lo utilizaban con fines médicos. ¿Para qué? Para tratar algunos tipos de dolor, ansiedad, ya que damos que quitaba la fatiga y el hambre e incluso podía curar heridas, disminuyendo el riesgo de infección y aumentando la cicatrización y la curación de las mismas. Cabe también mencionar que de todas las drogas que vamos a revisar, esta es la única que jamás ha tenido una prohibición en general en el mundo. Prácticamente ningún país prohíbe el consumo de tabaco. Solamente Burunda lo tiene prohibido el consumo y la producción. Otros países como Finlandia y Nueva Zelanda están generando políticas para que se vaya dejando el uso y dejando la producción y esperan que para 2020-2045 ya no haya consumo de tabaco en estos países. Y Australia, que también ha sido un impulsor muy importante de reformas para evitar el consumo de tabaco, que también espera que en este milenio se deje de consumir. Ahora, ¿cuál es la epidemiología? ¿Qué tan grande es el problema de la adicción al tabaco? Pues es bastante importante, debido a que la OMS lo catalaba como la mayor epidemia del siglo XXI. Esto debido a que es la principal causa de muerte prevenible en el mundo. Se calcula que cada año 6 millones de personas mueren por el consumo de esta sustancia, 5 de los cuales son fumadores directos y 1 millón son fumadores indirectos. Esto es importante y es especialmente trágico debido a que tenemos personas que no consumen esta sustancia, pero debido a la exposición constante al humo de tabaco, que vamos a ver que es lo más irritante y lo más tóxico, tienen también enfermedades relacionadas con este producto. Y aquí ni siquiera estamos contando el tabaco que no es consumido de manera fumada, aunque como vamos a ver más adelante, ese es menos tóxico. ¿Y por qué es tan mortal el uso de esta sustancia? Porque está asociada a una gran cantidad de patologías. Se asocia a las principales causas de muerte y enfermedad en el mundo, entre las cuales encontramos el infarto al corazón y al cerebro, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la famosa fibrosis pulmonar y numerosos cánceres. Entre los más importantes, el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, de esófago, de boca, de lengua, el cáncer de páncreas. Se ha asociado también a veces al cáncer de mama. Entonces, a una gran cantidad de cáncer se ha asociado debido a todos los compuestos químicos que tiene. ¿Y cuáles son estos compuestos químicos? Tenemos aquí una lista que no es exhaustiva. Estas son solo algunas de las sustancias que se han demostrado generan cáncer y están de manera muy importante en el humo de tabaco. Y aquí viene un punto interesante. ¿Por qué el tabaco tiene tantos carcinógenos? Hay dos razones principales. La primera es, por supuesto, el nivel en el que nosotros consumimos el tabaco en la actualidad requiere de que su producción sea altamente química o tecnológica, por decirlo de alguna manera. De verdad que el tabaco que fuma a la gente en la actualidad no es tabaco natural. Se le agregan casi 600 sustancias para poder aumentar su producción y poder aumentar su durabilidad. Esto implica que muchas de las sustancias, a pesar de que al ser probadas no generan demasiados problemas en la salud, casi todos son aprobados por comités de salud en general en el mundo. Cuando lo juntamos con el segundo factor, que es el hecho de la combustión, o sea, que nosotros lo agarramos y lo quemamos, genera sustancias altamente tóxicas. Esto, por ejemplo, también ha sido muy mencionado con la marihuana, si se llega a legalizar la marihuana, que va a evitar que le pongamos aditivos químicos que la hagan todavía más tóxica. Esto cuando ya vimos que muchas cosas en el humo de la marihuana en la actualidad ya son altamente tóxicas. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos en el humo de tabaco que es tan tóxico? Tenemos, por ejemplo, compuestos radioactivos como el polonio y el cadmio. Tenemos arsénico, tenemos cianuro, formaldehido, todos estos que generan una gran cantidad de cánceres y de manera muy rápido. El arsénico, el formaldehido y el uretano. El cianuro que puede incluso matar a dosis altas. Y otras sustancias muy importantes. De manera que con tantos carcinógenos es evidente o es esperado que la gente que lo está consumiendo de manera constante, pues le vaya a pasar algo así. A fin de cuentas, la gente consume muchos cigarros a través de toda su vida. ¿Qué pasa entonces cuando estas personas consumen este cigarro? Pues el tabaco en general, la nicotina, vamos a enfocarnos más porque vamos a ver qué es lo que produce esta adicción, es un alcaloide. Esto significa que su pH habitual, o sea, qué tan ácido es, ronda alrededor de los 8. ¿Qué significa esto? Que a los 8 es donde más se va a absorber. Cuando hay un pH de 8, se absorbe de manera muy rápida y entonces tiene una gran cantidad de efectos. De nuevo, porque es una base débil. Cuando nosotros quemamos este tabaco y le empezamos a aspirar el humo, este humo tiene un pH de 5.5 a 6, o sea, es más ácido, por lo tanto, no se absorbe. Sin embargo, cuando llegamos a los alveolos, recordarán que el pH del cuerpo está alrededor de los 7.4, entonces está bastante cerca y se absorbe una gran cantidad. ¿Qué tanta cantidad? Pues de los 10 a 14 miligramos que tiene cada cigarro de nicotina, entre 1 y 1.5 miligramos van a ser absorbidos por nuestros bronquios y por los vasos que tenemos en los pulmones. Van a pasar a la sangre y entre 10 y 20 segundos, como es muy lipofílico, similar a lo que pasaba con la marihuana, va a llegar entre 10 y 20 segundos al cerebro a ejercer todas las funciones que tiene ahí. Ahora, a pesar de que me estoy enfocando en la nicotina, es importante mencionar que hay otros productos, además de todos los carcinógenos. Tenemos nornicotina y metanicotina, estos van a facilitar la adicción a la nicotina, y anabacina, que también va a tener efectos sobre el estado de ánimo y el humor. Muy bien, ya que vimos qué es lo que sucede con el tabaco fumado, creemos que hay diferentes maneras en las que podemos consumir nosotros el tabaco y vamos a dividirlas en dos. Básicamente, el que no es fumado o inhalado y el que sí es fumado o inhalado. Esto va a ser importante igual que con la marihuana, debido a que el tiempo que va a permanecer en nuestro cuerpo va a ser diferente dependiendo de cómo lo consumamos. Si nosotros lo fumamos, es evidente, lo estamos respirando, hay un pico muy grande de nicotina, esto de arriba es nicotina, que es lo que genera la adicción en sí. Entonces, tenemos que es un pico muy alto de nicotina y después cae relativamente rápido. Lo mismo pasa cuando inhalamos este tabaco, generando picos muy grandes de nicotina. Esto ya lo vimos en la clase de sistema de recompensa, pero los picos grandes y rápidos, que decaen muy rápido, es fácil que genere una adicción. Mientras que cuando lo damos de manera oral, sí genera picos relativamente rápidos y altos, especialmente el tabaco masticado. Sin embargo, por ejemplo, la goma de mascar de nicotina no genera tantos picos y lo que sí es bueno es que decae muy lento. También vimos en esa clase las mesetas. En general, no o es difícil que desarrollen adicción. De manera que, por supuesto, las dosis o las maneras más rápidas de consumo van a ser mucho más adictivas. Ahora, ¿cómo se da esta farmacocinética? O sea, ya que está en nuestro cuerpo, ya sea que lo fumamos o lo comimos o lo mascamos o lo que sea, ¿cuál va a ser el tiempo de vida media? De nuevo, el tiempo de vida media, recuerden, es cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar la mitad de lo que tenemos en el cuerpo y esto va a ser de dos horas. Esto implica que más o menos a las ocho horas ya eliminamos el 95% de la nicotina que tenemos en el cuerpo. Recuerden, a las ocho horas, el 95% de la nicotina ya no está en nuestro cuerpo. Como las personas que son adictas a la nicotina la necesitan en una concentración más o menos constante, de manera curiosa, justamente eso es lo que hacen. Aquí tenemos una tabla en la cual nos muestra la nicotina de una persona que fuma sin restricciones. Es un experimento. Le dijeron, fuma lo que tú quieras. Y medían cuál era la concentración de nicotina que tenía en el cuerpo a través del tiempo. Recuerden que todo el tiempo se está eliminando esta nicotina. De manera que los pacientes lo que hacían era que fumaban en un patrón adecuado para mantener más o menos concentraciones basales similares todo el tiempo de nicotina en la sangre. Esto es de las ocho de la mañana hasta las ocho de la mañana del siguiente día. Sin embargo, ¿qué pasaba cuando esta persona se iba a dormir? Pues evidentemente ya no podía estar fumando mientras dormía. Justamente da la casualidad que dormía ocho horas y encontramos que bajaban de manera muy importante los niveles de nicotina. Esto implica que cuando un paciente se despierta después de haber dormido toda una noche ya prácticamente no tiene nicotina en la sangre. Este es un parámetro muy importante que nos dice qué tan adicto es. Si el paciente en cuanto se levanta necesita fumar es que necesita de manera muy importante tener más nicotina en su sangre. Mientras que si puede esperar un tiempo para dar el primer cigarro entonces no es una adicción tan severa. Esto no lo vamos a ver. Es la cotinina. Básicamente no sé qué tanto se está eliminando la nicotina en el cuerpo. Pero hay una correlación entre cuánto se consume y cuánto se elimina. Ahora, la eterna pregunta de si los cigarros que tienen menos nicotina o más nicotina son mejores o son peores. Ha habido mucha controversia a través del tiempo. Este es un estudio que se hizo en 1983. Entonces tiene muchísimo. Y aquí lo que hacían era que permitían que una persona se inyectara o se autoadministrara a través de una jeringa cierta cantidad de nicotina y cada jeringa le iba a administrar o 22 microgramos por kilogramo o 18 o 27, etc. Y lo hacían en diferentes participantes. Básicamente lo que encontraron aquí era que cuando se les administraba más nicotina en cada una de sus administraciones se administraban menos veces porque tenían un nivel ya más constante de nicotina en la sangre. Por ejemplo, cada una de estas rayitas es cuántas veces se daban el toque o el llegue de nicotina a través de las tres horas del estudio. Si tú les dabas una dosis mayor pues tienen menos autoadministraciones con dosis menores tienen más. Sin embargo, en un estudio reciente publicado se encontró que los cigarros que tenían menos nicotina puede que sí sean buenos en el sentido de que las personas consumían menos nicotina y menos tabaco en general. No lo mencioné aquí pero solo para decirles sigue todavía la controversia de si sí es bueno o no es bueno tener cigarros o consumir cigarros que tienen menos contenido de nicotina. Ahora, ¿cómo funciona la nicotina? O sea, ya que llegó a nuestro cerebro ¿por qué genera tantos efectos tan importantes en el cuerpo? Pues básicamente es porque se acopla a unos receptores que son los receptores nicotínicos. No me voy a meter en cómo funcionan. Esto ya lo vimos en la clase acetilcolina entonces por favor revísenlo allá. Pero básicamente se pega a estos receptores y hace que esa neurona se prenda. Se prenda como arbolito de Navidad. Tiene una actividad muy intensa. ¿Y en qué partes del cerebro vamos a tener estos receptores nicotínicos? Pues en todos lados. Vamos a tenerlos en el cerebelo, en la corteza, en el hipocampo, en el hipotálamo, en todos lados lo vamos a tener. Y por supuesto lo vamos a tener de manera muy importante en núcleos del sistema de recompensa. Como por ejemplo el estriado, el midbrain o mesencefalo, el hipotálamo, etc. ¿Y qué es lo que se ha demostrado que hace esta nicotina? Aquí lo correlacionamos con diferentes neurotransmisores. Por ejemplo el glutamato, acetilcolina, dopamina, gaba y noradrenalina. Y vemos que la nicotina puede causar el aumento o la liberación de todos estos neurotransmisores en las diferentes partes del cerebro. Por ejemplo, de manera muy importante hace que se libere dopamina en la corteza y hace que se libere dopamina en el estriado, que es un núcleo muy importante para el placer y la recompensa, como ya lo hemos visto. También el hipocampo hace que se libere noradrenalina y hace que se libere glutamato y acetilcolina, entre otros, lo que facilita la memoria, por poner otro ejemplo. Y así podemos ir correlacionando las diferentes funciones de la nicotina con la parte del cerebro en la que estamos y el neurotransmisor que está liberando. Para más información revisen las clases de cada neurotransmisor específico. Y aquí tenemos un dibujito. Básicamente, ¿dónde tenemos receptores de nicotina? Ya quedamos en casi todos lados del cerebro. Desde el cerebelo, el bulbo, tenemos el mesencéfalo, tenemos en la corteza, en el hipocampo, etcétera, etcétera. Entonces, en todas partes vamos a tener estos receptores nicotínicos y por lo tanto, en todos lados la nicotina va a tener actividades. ¿Cómo funciona específicamente el sistema de recompensa? Ya hemos visto esta imagen que sacamos de este blog maravilloso llamado The Brain From Top To Bottom. Les sugiero mucho que lo vean, está muy didáctico. Básicamente, lo que tenemos es el sistema de recompensa que ya lo hemos mencionado mucho en estas clases y vamos a agregarle una nueva entrada. El núcleo pedúnculo pontino es uno de los principales sistemas que genera cetilcolina en el cerebro y todo el tiempo está liberando la cetilcolina hacia el área ventral tegmental y favorece la liberación de dopamina. Esto es de una manera fisiológica. Básicamente, lo que hace la nicotina es que secuestra este input o esta entrada hacia el área ventral tegmental porque dice, bueno, si tú vas a secretar acetilcolina, yo me pego a receptores nicotínicos que son de acetilcolina. Yo también tengo esta actividad de prender al área ventral tegmental y hacer que libere dopamina hacia el hipocampo, amígdala, núcleo cúmbens y prefrontal, prendiendo todo el sistema de recompensa. Además, la nicotina también tiene la capacidad de bloquear proyecciones inhibitorias, por ejemplo, de la avenula lateral que se encarga de normalmente inhibir el sistema de recompensa, generando que se salga de control y tenga grandes picos en la secreción de dopamina. Ahora, de todas las personas que consumen la nicotina o el tabaco, ¿cuántas se van a volver adictas? Quedamos que es más o menos entre 30 y 40%, dependiendo del estudio. ¿Qué es lo que hace que unas personas sí se vuelvan adictas y otras no? No tenemos todos los datos ya bien determinados, pero el factor de riesgo más importante con mucho es el inicio en el consumo del tabaco. Si las personas inician más jóvenes, tienen un riesgo mucho mayor de presentar una adicción al tabaco y su adicción va a ser mucho más severa. De manera que el 88% de todas las personas que tienen adicción empezaron antes de los 18 años. La gente que empieza a fumar más grande, como el cerebro, no sabemos bien por qué, pero ya está más desarrollado, ya no tiene un riesgo tan importante de volverse adicto. Como les digo, también las personas que inician temprano tienen adicciones más severas. Otro factor de riesgo son familiares con antecedentes de consumo y por supuesto adicción al tabaco. Si ya tenemos un familiar que es adicto, el riesgo de que nosotros seamos adictos es mayor. El estrato socioeconómico bajo también se ha relacionado, no sabemos bien por qué. Pareciera que es porque o no tienen tantos estímulos o tienen más estrés en la vida y eso facilita las adicciones. Por último, otro factor de riesgo tremendamente importante es el consumo de alcohol. Pareciera que el consumo de alcohol junto con el tabaco potencia el efecto adictivo de ambas drogas, no solo de la nicotina. De manera que es más fácil o más probable que nos volvamos alcohólicos y adictos al cigarro de tabaco en específico. De estas personas, ¿cómo sabemos que ya se están volviendo adictas o que están en un riesgo muy elevado de la adicción? Ya tenemos los dos predictores más poderosos. Uno, ya lo mencionamos, es el tiempo para consumir el primer cigarro a partir de que tú te levantas. Las personas que necesitan un cigarro en cuanto despiertan, es muy probable que ya sean adictos y por supuesto el número total de cigarros consumidos al día. Si tú consumes tres cigarros, no tienes una adicción tan severa. Si consumes 40, sí tienes una adicción más severa. Vamos a ver que estos dos factores también son importantes, no solamente para la adicción, sino para qué tan probable es que tengan las complicaciones que van a venir después por el consumo crónico del cigarro. Y entonces, yéndonos al DSM-5, que es este manual para saber si alguien tiene enfermedades mentales en general, vamos a ver que el diagnóstico de una persona adicta al cigarro se hace por lo que decía la OMS, lo que ya vimos en la clase de sistema de recompensa, que es que el consumo es compulsivo, que se usa a pesar de ser perjudicial, que genera tolerancia y que genera dependencia física o psicológica. La dependencia se entiende como que tenemos abstinencia cuando lo dejamos. No me voy a meter en cada una de estos 11 puntos. Básicamente, tienes que tener al menos dos en los últimos 12 meses para ya ser adicto al cigarro. Pero en consumo compulsivo, por ejemplo, tenemos que el consumo en mayor cantidad o por mayor tiempo que antes o que hay un deseo intenso de usar tabaco. En uso, a pesar de ser perjudicial, tenemos que, a pesar de tener problemas persistentes causados por el mismo, se sigue usando y se renuncia a actividades buenas para esa persona, ya sea sociales, ocupacionales o recreativas, por el consumo. Son estas personas que, por ejemplo, no pueden estar en una clase o no pueden estar en un restaurante si no pueden fumar, que, por supuesto, esto ya es una adicción importante. Tolerancia, pues evidentemente es que hay tolerancia, o sea, ya la misma dosis que antes nos hacía sentir el efecto ya no nos hace ni cosquillas, tenemos que aumentar la dosis y síndrome de abstinencia. Cuando trato de dejarlo, tengo todas estas cosas malas asociadas a mi uso. ¿Y cuál va a ser este síndrome de abstinencia? ¿Qué van a tener estas personas? De nuevo, no es tan severo como el de otras drogas, por ejemplo, como el del alcohol o el de la heroína. Sin embargo, sí vamos a tener una gran cantidad de manifestaciones, principalmente mentales o psíquicas o como lo quieran llamar. Por ejemplo, ansiedad, dificultad para concentrarnos, irritabilidad, que no descansas o que estás muy inquieto. Vamos a tener muchas veces taquicardia, un aumento de peso importante y mucha hambre. No vamos a poder dormir, vamos a tener deseo intenso de consumir el tabaco, depresión, normalmente aumenta el consumo de bebidas cafeínicas y va a generar todo un síndrome de abstinencia completo. Esto ya lo mencionamos. ¿Cuáles van a ser las complicaciones del consumo crónico del tabaco? Ya quedamos que está dociada una gran cantidad de enfermedades, solamente para darles una idea. Estas son las principales causas de muerte en el mundo, según la OMS en el 2012 y vemos que el tabaco está asociado a las primeras cinco por lo menos. Por ejemplo, la enfermedad isquémica del corazón, o sea, los infartos del corazón son uno de los principales factores de riesgo, es el consumir cigarro, el fumar. El número dos son los infartos cerebrales, también asociados de manera muy importante. El número tres es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las infecciones de vías respiratorias bajas, como las neumonías, que también se asocian muy fuertemente al consumo del tabaco y también a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, por supuesto, los tumores de tráquea, bronquios y pulmón. Estas cinco, que en conjunto tienen una gran cantidad de mortalidad, están directamente relacionadas al consumo específicamente fumado del tabaco. ¿Cómo saber si una persona va a padecer estas enfermedades o no? Se ha desarrollado algo llamado índice tabáquico. Este índice tabáquico nos dice qué tanta exposición ha tenido una persona a el humo de cigarro. ¿Cómo lo sacamos? Básicamente, tomamos el número de cigarros que consume una persona al día y lo dividimos entre 20 o más o menos el número de cigarros que tiene una cajetilla. Eso lo multiplicamos por los años que esa persona ha fumado. Podemos o agarrar el número de cajetillas por los años que se ha fumado mientras la cajetilla sea de 20 o agarramos el número de cigarros lo dividimos entre 20 y lo multiplicamos por el número de años que se ha fumado. Esto nos da cuatro escalas de riesgo. Si tenemos, si nos sale un número menor a 10 entonces el riesgo es bajo. Esa persona no es probable que desarrolle las complicaciones crónicas. De 10 a 20 es un riesgo medio. Ya hay riesgo, ya tenemos que estarlo evaluando y estar pendientes. De 21 a 40 el riesgo es alto y más de 41 el riesgo de que presente las complicaciones es muy alto. Esta escala se ha validado principalmente para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, el riesgo es directamente proporcional en el EPOC. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un índice tabáquico más o menos de 30, a partir de ahí el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón también ya es medio y por supuesto más de 41 ya es alto. Se asocia también con algunas de las patologías oncológicas, con algunos de los cánceres. Para los demás como infartos al corazón, infartos cerebrales, no se ha sacado qué tan válido es esto y cuánto es el riesgo ya muy elevado. Sin embargo, sabemos que genera riesgo. Volviendo a la clasificación del doctor David Knott, ¿dónde queda en cuanto al daño en una sociedad el consumo de tabaco? Veamos aquí que no es de los más elevados y esto es debido a que el daño, especialmente el daño a otros, no es tan elevado como, por ejemplo, en el alcohol. Esto fue muy controversial cuando salió esta escala debido a que ya vimos que los fumadores pasivos son una muy importante causa de mortalidad y de morbilidad. El doctor Knott no lo consideró tanto. Aquí ha sido un poco debatible sin embargo, usando su escala que es la que vamos a utilizar, el tabaco queda en el puesto número 6 de toda la escala, siendo más peligroso ya que damos que otros como las anfetaminas o el cannabis y de muchas, muchas otras. Si nosotros vemos qué tan adictivo es, vemos que en cuanto a daño físico está en un puesto intermedio pero en cuanto a adicción está entre los más altos. Pudiéndose comparar con la cocaína, con la metadona de la calle, incluso con la heroína, algunos lo comparan. Entonces, es una droga bastante devastadora en este sentido. Pero ahora, como queremos, bueno, ¿cuál es el tratamiento que se da a una persona que está tratando de dejar de fumar? Este tratamiento se ha visto que no es tan efectivo, sin embargo, como médicos, como personal de salud y en general, como todas las personas, debemos tratar que las personas que nos rodean, las personas que queremos, que tienen esta importante adicción, darles todo el apoyo y todo lo que necesiten para dejar de fumar. Siempre es muy importante hacer hincapié en todas las consultas y siempre que tengamos un familiar que fuma, hacerle mucho hincapié en que deje de fumar todo el tiempo estarle diciendo. ¿Cuáles son las terapias que tenemos para aumentar la probabilidad de que esa persona logre dejar el cigarro? Tengo la terapia de reemplazo con nicotina, los famosos parches de nicotina y los famosos chicles de nicotina que mucha gente lo ha dicho, generan cáncer y generan otros problemas. Esto es completamente falso. No se ha demostrado que generen cáncer y en general no se ha demostrado que generen adicción. Es mucho mayor el beneficio que hay comparado con el daño que se puede llegar a causar por esta terapia. La terapia de reemplazo con nicotina es muy importante que exista. Sin embargo, también tenemos nuevas terapias. Aquí la desventaja es que estos medicamentos son caros. El bupropión y la vareniclina son muy buenos, son antidepresivos, aumentan la cantidad de dopamina en el cerebro y de serotonina. Hacen que no haya tanta abstinencia y pueden aumentar en un porcentaje importante las personas que logran dejar de fumar. Sin embargo, luego llega este momento difícil de la recaída. la mayoría de los pacientes recaen. Más o menos entre el 2 y el 7% de los pacientes son los que logran dejar la adicción completamente. Esto es importante porque esto nos indica que el tratamiento que nosotros estamos dando no es tan efectivo como debería de ser. Si solo el 2 o el 7 logran dejarlo por siempre es que algo estamos haciendo mal. Otra cosa o otras intervenciones que se han estado utilizando que parece ser que funcionan es mandarles mensajes o generar grupos de apoyo para que estas personas logren dejar de fumar. Este es el tratamiento que tenemos en la actualidad y de nuevo es muy importante que se lo ofrezcamos a todas las personas y que tratemos de convencer a todo mundo de que dejen de fumar o no empiecen a fumar idealmente. Ahora, tratando de hacer un análisis objetivo que es el propósito de estos videos, ¿cuáles son los usos médicos del tabaco? Porque a fin de cuentas siempre vemos en todos lados que es malo que causa muchas enfermedades, pero ¿tiene indicaciones médicas? Pues en este momento hasta la fecha no hay indicaciones médicas para el tabaco, sin embargo, sí hay algunos estudios que demuestran específicamente la nicotina. Podría tener efectos benéficos en algunas patologías del cerebro. ¿En qué se ha encontrado? Específicamente el fumar o la nicotina. Por ejemplo, en el síndrome de Tourette y en el autismo han encontrado efectos positivos debido a que modifican toda la estructura de acetilcolina y todos los neurotransmisores que vimos antes. En la esquizofrenia pareciera que también son positivos, de hecho, aquí hay una correlación muy interesante. Los pacientes esquizofrénicos tienen un riesgo siete veces mayor de ser adictos al cigarro. A veces se piensa o hay círculos de científicos que piensan que es que se están automedicando. En la depresión sí tiene efecto benéfico pareciera, en el déficit de atención también porque aumenta la cantidad de neurotransmisores en la corteza. En la enfermedad de Parkinson y de Alzheimer no se ha demostrado bien, pero pareciera que sí previenen o incluso revierten un poco de la patología. Aquí no se ha mostrado ningún efecto en el envejecimiento y por supuesto en la adicción al tabaco sí tienen un efecto positivo en cuanto a la abstinencia, sí quitan la abstinencia por supuesto. Entonces pareciera que la nicotina sí llega a tener usos médicos, se sigue investigando esto, pero también tiene este prejuicio muy grande de que obviamente genera gran cantidad de enfermedad y muerte, entonces también no se quiere saltar a ninguna conclusión, pero ¿cuáles son las evidencias más fuertes? Tenemos las evidencias más fuertes en cuanto a depresión, Alzheimer y Parkinson y también hemos encontrado que el colon irritable, las personas que padecen de colon irritable que fuman, tienen un menor riesgo de progresar, en el colon irritable y de desarrollar úlceras o pacientes que tienen factores de riesgo no presentan la patología en lo absoluto. También algunos cánceres de mama y algunos cánceres de endometrio pareciera que el tabaco puede disminuir el riesgo, pero esto es tan controversial que normalmente no se sugiere y no está dentro del pensamiento científico aceptado. Pero bueno, sí tiene usos médicos, más adelante con la investigación, ojalá se determine cuáles sean y también se genere un mejor tratamiento para esta terrible, terrible adicción. De nuevo, aquí les dejo mi bibliografía. Si quieren leer más acerca del tema o si quieren estudiar más, les sugiero estos artículos y estos libros. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, dejen de fumar. Si conocen a alguien que fuma, también díganle que dejen de fumar y enseñenle este video y ayúdenos a comer al mundo, compartan la información.